¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El encuentro fue parte del programa de acciones de la prestigiosa agrupación que ofreció su arte a los damnificados de los sucesos de la base de supertanqueros en el territorio. Desde el Atenas de Cuba, nuestra corresponsal nos ofrece los detalles. Los más de 40 niños artistas de la Colmenita disfrutaron del encuentro que sostuvieron con el personal del Museo Cuartel de Bomberos de Matanzas, donde se informaron de sus labores, historias de vida e intercambiaron regalos junto a entidades de la cultura matancera. Noslen González, subdirector provincial de cultura, explicó que varios artistas de la plástica, la editorial Vigía y los integrantes de la Academia Mariana de Gonich participaron del intercambio en homenaje a todos los héroes anónimos que batallaron incansablemente durante la tragedia del supertanquero. Estamos muy, muy, muy agradecidos de haber estado junto a la Academia de Canto Mariana de Gonich en el Museo de los Bomberos, en el Cuerpo de Bomberos Provincial, rodeados de héroes que resumen modestia. Yo siempre digo que cuando nació el primer cuerpo de bomberos, en el mundo nacieron los héroes. En este caso, Cuba está llena de héroes. Ahora son más visibles por la magnitud, pero han sido héroes siempre, se han enfrentado siempre a las situaciones más difíciles y yo siento, como decía el Che ahora, una mezcla de alegría y de dolor. El lugar que han ocupado los bomberos en el corazón de los cubanos es imposible definirlo. Gracias Matanza, gracias Bomberos y gracias a todo el que tuvo que ver con la recuperación y que tiene que ver ahora con el optimismo que tanto nos hace falta a Cuba. La mañana y la tarde fueron especiales para los niños matanceros por los juegos, canciones y bello actuar de infantes que, además de brindar su arte, exhiben y dan mucho amor a sus semejantes. En Matanzas, Ana Valdés Portillo, Noticiero Cultural. Las niñas deberían juntarse por lo menos una vez a la semana para ver a quién podían hacerle un bien todos juntos. Bajo esta máxima martiana, en varios estados venezolanos, niños y adolescentes, representantes y profesores, desde hace 13 años hacen del proyecto infantil Colmenita Bolivariana un espacio integrador para sembrar valores como la solidaridad, la responsabilidad, la honestidad y el trabajo en equipo. Barlovento, lugar de origen de una idea de amor e inclusión, acogió la celebración por el aniversario 13 de la creación del proyecto infantil Colmenita Bolivariana de Venezuela. Abril, agosto del 2009 es esa primera etapa que se formó la Colmenita Bolivariana, incluso ese nombre salió desde aquí mismo, desde Barlovento. Se decidió ponerle Colmenita Bolivariana por el tema de que estábamos en una república que estaba en transformación social permanente. Y así empezó todo, así empezó todo, desde ese abril de 2009 hasta agosto, desde el 2022 que estamos ahorita. Y ese 28 de agosto tiene también una significación. El 29 de agosto fue el lanzamiento oficial en el Teresa Carreño. El 28 de agosto fue el hermanamiento con la Colmenita Bolivariana de Venezuela con la Colmenita de Cuba. Los anfitriones de la cita fueron los integrantes de la Colmenita Bolivariana Tierra Viva, quienes deleitaron con la obra Meñique y la interrelación de diversas expresiones de la cultura popular tradicional venezolana y cubana. Asimismo, se entregaron las distinciones Familia Colmenera, Buen Cuerazón y el sello conmemorativo 26 de abril. Es interesante de cómo vemos cómo niños y niñas están aquí aportando su cultura hacia nuestros pueblos. Y de verdad nos sentimos muy orgullosos que en esta parte cubana también nos estén apoyando a nosotros como país. Sea la clase martiana, mejor que ser príncipe, es ser útil. Motivación para guiar a los niños y niñas adolescentes hacia el recorcio del bien. Y el amor en pleno a la vida de los valores más nobles del ser humano. Un fuerte abrazo que nos cura para continuar desarrollando esta obra de utilismo amor. Esto recupera a los niños que andan en la calle. Entonces, esto es una buena esperanza para todos los niños de Venezuela, de Cuba y todos los países. Entonces, les invito que vengan a la Colmenita de Barlovento. A 13 años de un proyecto que ha servido como puente de unión entre ambas culturas y portador del desarrollo comunitario, se vuelve a las esencias para celebrar con el mismo entusiasmo la magia que convoca a seguir soñando un mundo mejor desde el arte y la cultura. Desde Venezuela, Rafael Alemáñez, Michael Molina y Amalia Ramos para el Noticiero Cultural. Y de otro colectivo escénico que tiene un amplio reconocimiento por su andrea a la comunidad, hablamos ahora. Este mes se celebra el aniversario 37 de la fundación del proyecto teatral Los Colines. Mi colega Isla Cárdenas Colledo estuvo presente en la jornada de actividades para festejar la fecha y ya nos cuenta. En plena zona rural del turquino manicaragüense en Villa Clara, se produjo el encuentro entre la jornada artístico-literaria en la montaña, organizada por la Asociación Hermanos Aís y la brigada de teatro Los Colines. Esta última empeñada en celebrar su aniversario 37 de fundación y hacerlo en Cordobanal, zona campestre donde nació este proyecto como embrión de lo que hoy se reconoce por trabajo cultural comunitario. Bueno, hoy hicimos un espectáculo un poco de recuerdo, un poco de la memoria, de recordar cosas que hemos puesto aquí, como el caso de Cativo, hacer una escena de las cabañuelas. Esto se nos ocurrió aquí porque no había luz y dije, bueno, ¿qué hay que hacer? Y esto, aunque sea con mechones, felizmente al final se puso la corriente y pudimos hacer el espectáculo. Unir a las transformistas que están en Zona Rosa, a estos actores y poder brindarles un espectáculo para mí muy emotivo y creo que para ellos también lo fue. El proyecto Los Colines está liderado por el maestro de juventudes Ramón Silverio. De ahí su visión plural e inclusiva, donde además de teatro con la obra Las Cabañuelas, llegó al público de manera interactiva con un espectáculo cívico de variedades que transmite solidaridad, respeto, valores, mucha alegría y sano entretenimiento. Parece que funcionó bien porque cuando el público apenas aplaude es que se queda impresionado y quiere más, quiere más del trabajo artístico. Este es un público muy agradecido por ese tipo de obras de este género popular que existe. Para mí es un enorme honor, me siento súper bien, me siento súper contenta de que el maestro me haya invitado a formar parte y a celebrar este aniversario de ese maravilloso proyecto que se titula Los Colines. En viaje hacia la semilla, la compañía Los Colines celebró en pleno entorno rural el aniversario 37 de situar su arte al servicio de la comunidad. Yo creo que la comunidad hay que respetarla, tú no puedes venir aquí a improvisar. El espectáculo va aquí con la escenografía que lleva, con el maquillaje que lleva y tiene que ser como va el espectáculo. Le ponemos el mismo respeto a lo que hacemos aquí como lo que hacemos en el mejor teatro de Cuba que nos presentamos en muy buenos teatros también. Con estos mismos espectáculos siempre se reciben muy bien. De este Villaclara, Alfredo García e Hilda Cárdenas con Lledo para el Noticiero Cultural. Y de Artes Escénicas continuamos hablando en esta emisión. En la provincia de Pinar del Río se estrenó la obra Un Tren Llamado Deseo por el grupo Teatro Rumbo, inspirado en la versión del clásico de Tennessee Williams. Con los detalles, nuestra corresponsal. Tras una larga espera se inició el viaje hacia uno de los clásicos de la escena universal. Un vagón lleno de expectativas transitó por los raíles del teatro Rumbo a Paradero en un tren llamado Deseo. Las horas clásicas siempre son escuelas y uno siempre va a volver hacia ellas. En este proceso nosotros tratamos de alejarnos todo lo que más podíamos del material de Tennessee Williams, del autor de Un Tren Llamado Deseo. Y al final siempre tuvimos que volver y volver y volver, aunque el lenguaje ya fuera volviéndose nuestro o aunque los personajes fueran volviéndose cada vez más nuestro. Pero la esencia de Tennessee está y está en muy buena medida. Con versión y puesta en escena del joven dramaturgo pinareño Irán Capote, la propuesta coloca nuevamente en el centro del debate a personajes atormentados, signados por la decadencia y la marginalidad. Que la obra pudiera dialogar directamente con el espectador de la Cuba hoy, de la Cuba más inmediata. Yo siempre, incluso hay gente que me tilda un poco de eso, de que hago las obras, digamos, para un momento histórico. Y quizás yo no estoy buscando trascender ni nada de eso, sino poder dialogar en ese momento con ese tipo de espectadores y con ese tipo de circunstancias que podemos estar viviendo. Acondicionada en función de la puesta, la sala La Edad de Oro facilitó la interacción con el público. Mención especial merece el desempeño de los ya experimentados actores Sandra Pérez y Marlon López, cuya excelencia acentuó las emociones de una historia que resulta cercana y visceral. El texto en sí, para mí es maravilloso. Es una cosa que mezcla muchas cosas. Solo la cabeza de Irán. Solo esa mente. Para, ha podido lograr y nos acercó a los actores, nos hizo entender, nos da licencias increíbles como ningún otro director. Yo confío mucho, yo, en los jóvenes que tengo en el grupo. Y recuerden siempre, a los jóvenes no se les puede cerrar las puertas. Hay que abrírselo siempre. Para los que aún permanecen en el andén, no duden en abordar un tranvía llamado Deseo y ser parte de una experiencia creativa que vislumbra nuevos derroteros de la escena Vuelta a Bajera. Desde Pinar del Río, Yamile Abreu, Noticiero Cultural. Hagamos una pausa en esta emisión y después de los mensajes promocionales, le hablaremos del Festival de Tradiciones Artemisa Mestiza, que concluyó este domingo en esa joven provincia. No abandone la sintonía, enseguida esté de vuelta. No abandone la sintonía, enseguida esté de vuelta. Es el Festival Internacional de Circo más importante de América y por primera vez traslada su celebración hasta el oriente de Cuba. Del primero al 4 de septiembre en el Teatro Heredia, decimoctava edición internacional del Festival de Circo... Circuba 2022. No os asombréis de nada, es en Santiago de Cuba, Circuba 2022. Nunca dejes de soñar. Lo decíamos en titulares, este domingo concluyó el primer Festival de Tradiciones Artemisa Mestiza. Según sus organizadores, durante la celebración del evento se consolidaron los valores de la provincia de Artemisa desde la integración de prácticas culturales, ritmos, platos típicos, literatura, entre otras manifestaciones. Más de 35 agrupaciones participaron en el festival, que durante cuatro días evidenció el mestizaje que caracteriza a la cultura cubana. Arrancamos con una magnífica, una excelente conferencia sobre mestizaje, justamente en el Cine Teatro Juárez, y luego tuvimos un performance de grupos religiosos de Arará, y la verdad es que estamos súper satisfechos. Las tradiciones y los valores identitarios de la localidad estuvieron en el centro de atención, con diversas actividades y manifestaciones artísticas. Estamos terminando cuatro jornadas muy intensas, yo creo que es un elemento muy importante, el rescate del espacio tradicional del Café de Alas Geronas, el recorrido por turismo cultural en la ciudad, los espacios con todas las manifestaciones de la cultura en la provincia, la representación de más de 35 agrupaciones en nuestro festival, de ellas 21 del catálogo de la provincia, la EGREN. La presentación de la compañía Raíces Profundas, de varios grupos portadores, de los niños y jóvenes de la Casa de la Décima de Mayabeque, y el taller de tradiciones culinarias, integraron el evento en su primera edición. Una demostración también de cortelería autóctona propiamente de aquí de Artemisa, con sabores propios de la tierra, o sea que las tradiciones ya afloran en el evento, actividades para infantiles, actividades propiamente para los más jóvenes de Artemisa, con agrupaciones muy jóvenes de aquí del patio. En el festival se presentaron la Orquesta de Adalberto Álvarez y Susón, la FAILDE, Wilcampa, Charanga Latina, Grupo Caramba y David Blanco. Asimismo la UNIAC y la AHS se sumaron con una muestra del quehacer de sus afiliados. Hay cosas que hay que dar, por supuesto, que queremos seguir revisando, pero lo que es las raíces, la identidad, la cultura, el mestizaje, el panel que hicimos aquí, que se realizó vinculado con la realidad de mestizaje en la provincia, la vinculación con los grupos portadores de la cultura de la provincia, creo que son muestras realmente de que se puede hacer un festival con pocos recursos, con un deseo de hacerlo, con un deseo de unir a todos el sistema de la cultura en nuestra provincia, que yo creo que ha sido el éxito de este festival. Con el auspicio del gobierno y la dirección provincial de Artemisa, la EGREN y otras entidades, este encuentro rindió tributo a Pancho Amal. Muy necesario también el reconocimiento a nuestro Pancho Amal, nuestro tercero mayor de nuestro país, y por supuesto de nuestra provincia. Yo creo que este es el primer festival que se le ha dedicado a Pancho Amal. Hay un segundo festival, se va a lanzar la convocatoria también para el mes de agosto de 2023. Es un festival que llegó para quedarse, un festival que los artemiseños lo van identificando como el mestizaje de la cultura, el mestizaje de las raíces, el mestizaje de una identidad cultural en la provincia de Artemisa. Claudia Lugo, Noticiero Cultural. Y este fin de semana también el reconocido humorista Quique Quiñones y Javier Millet, director de orquesta en Granma, estrenaron en la ciudad de Bayama el espectáculo Sinfonía Condenada. La puesta en escena recurre a lo mejor del teatro musical humorístico, con el acompañamiento del proyecto de orquesta sinfónica de ese oriental territorio. Más de una década después se cumple el sueño de Quique Quiñones con el estreno en la noche de este viernes del espectáculo humorístico musical Sinfonía Condenada. A su máxima capacidad en el Teatro Bayamo de la capital granmense, el público disfrutó esta propuesta con guión y dirección general del reconocido humorista en binomio acertado con los arreglos musicales de Javier Millet. Este espectáculo yo tenía definitivamente que hacerlo aquí. Y hay que decir que el maestro Frank Fernández apoyó muchísimo la idea y nos impulsó y desde ahí empezamos a trabajar a distancia. Vino la pandemia, tuvimos que distanciarnos obligatoriamente. Y el año pasado estuve aquí en el mes de octubre, volvimos a hablar en esa cubanía y ya le dejé los textos. La experiencia ha sido genial y muy enriquecedora. Nunca esperé que el público lo aceptara de tal manera, ni que la orquesta se fuera a crecer tanto. Es un espectáculo en el que la orquesta ha tenido que actuar. Nunca nos había pasado y no habíamos hecho una cosa de tanta importancia como esta. Y sí, ha funcionado a las mil maravillas y todos estamos muy contentos. El elenco de los actores, que casi todos son de aquí, excepto Michel Penton, también se ha comportado de una manera extraordinaria, han sido muy cooperativos. Por su parte, el proyecto de Orquesta Sinfónica en Granma, dirigida por el maestro Millet, así como artistas invitados de los escenarios local y nacional, aprovecharon lo mejor del teatro sinfónico cómico para hacer un recorrido por clásicos de los panoramas musicales cubano e internacional. Sinfonía Condenada trajo al público asistente al Teatro Bayamo con recursos humorísticos y sonoros que mezclaron lo culto con lo popular, como reacción creativa a diversos fenómenos en la sociedad cubana actual. En Granma, Vivian Armesto Echavarría, sistema informativo de la televisión cubana. Ahora es tiempo de hacer otra pausa en esta emisión para compartir algunos mensajes promocionales. En el próximo segmento le propongo conocer detalles de la Bienal de Cerámica, Amelia Peláez, que en unas jornadas se iniciará en la provincia de Santa Espíritus. No se vaya de nuestra sintonía, en breve esté de vuelta. El libro del mes, espacio que lleva a los electores cubanos un libro para enriquecer su universo como individuos. El fantasma de Canterville, de Oscar Wilde, el libro del mes. Desde el 16 de agosto y durante el mes de septiembre. Un libro vivo es un libro abierto. Hablamos ahora de artes visuales. La Bienal de Pequeño Formato, Amelia Peláez, que se realiza en Santa Espíritus, resulta un espacio de homenaje permanente a la destacada artista visual espirituana. Conozcamos detalles de la edición de este 2022. La segunda Bienal de Pequeño Formato, Amelia Peláez, será inaugurada en Santa Espíritus el 2 de septiembre próximo y contará con obras de cerca de 20 artistas del territorio. En esta ocasión, el jurado estará integrado por el crítico de arte, fotógrafo y editor de la revista arte cubano, Alain Cabrera, el artista visual pinareño, Miguel Ángel Couret, y el artista visual y profesor trinitario, Luis Blanco Rusindo. En la Bienal participan artistas de distintas tendencias, incluso de generaciones. Hay instalaciones, performan, llevado al formato del video, la fotografía, la pintura, el dibujo. Y pienso que hay una variedad temática notable, aunque de un modo u otro hay una referencia explícita o implícita de tratar las circunstancias actuales en que estamos viviendo. El día 2 de septiembre se inaugura y se da a conocer los premios, los tres premios de esta Bienal, que consiste en tres becas de creación de 8.000 pesos cada una. Es un modo de incentivar la creación de los artistas para que el próximo año los premiados tengan posibilidades de exponer, tener una exposición personal aquí en nuestra Galería Fallaja Miss. Hay artistas muy reconocidos y otros mucho más jóvenes. Yo pienso, digamos, en Antonio Díaz, Luisa María Serrano Lichi, Luis Arcio Diner, Mario Félix Bernal Echemendía, y hay otros más jóvenes, relativamente jóvenes porque llevan 10, 15 años quizás, creando, como es Álvaro José y su hijo, como es Moisés Bermúdez, que está en estos momentos estudiando en Elisa. Y hay otros autodidactas que se han incorporado en esta Bienal que nunca lo han hecho. Es decir que, como tú puedes ver, hay una especie de renovación de las artes visuales espirituales que es muy favorable para ir enriqueciendo el espectro de nuestro acervo cultural espiritual. En Santi Espíritus, Renier Ramírez Quiñones, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y al cierre de esta emisión le ofrecemos otro de los capítulos de nuestra serie El Tesoro, donde mi colega Yuris Nórido le acerca a las colecciones del Museo Nacional de Bellas Artes. Entre agosto de 1772 y julio de 1773, La Habana fue inglesa. La toma de la capital cubana por las fuerzas del Reino Unido en una de las acciones más célebres de la Guerra de los Siete Años tuvo consecuencias en la política y en la economía, y también en el arte. Pintores británicos vinieron a la isla y dejaron testimonio de su paso. El Museo Nacional de Bellas Artes atesora algunas de estas piezas. Es muy conocido por nosotros ese famoso hecho histórico que llamamos la toma de La Habana por los ingleses. Para nosotros hoy en día quizás sea un asunto casi hasta anecdótico, en mi opinión muy personal. Y se nos escapa que en el siglo XVIII, cuando ocurrió, en 1762, tuvo una trascendencia política y militar tremenda dentro de los conflictos dinásticos y los conflictos entre las potencias europeas. La importancia de este hecho no es el momento aquí de hablar de su trascendencia política para Europa, pero en el plano artístico, la colección de arte británico del Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana cuenta con estos dos ejemplos que tengo a mi izquierda, que expresan el interés de la corona británica en divulgar, reflejar ese gran acontecimiento bélico y político que fue para ellos. De hecho, enviaron a La Habana a diversos artistas de renombre, como Nicolás Pocock, el autor de esta marina que se titula el cuadro Fragata entrando en la bahía de La Habana, que como se puede observar tiene el pabellón británico. Es un cuadro muy minucioso, de un dibujo muy refinado, que representa evidentemente la entrada del puerto de La Habana, se puede apreciar a la izquierda el Castillo del Morro, a la derecha el Castillo de la Punta, y el autor es Nicolás Pocock, uno de los artistas miembros de la Academia Real de Inglaterra y pintor de Marinas del Rey, o sea, incluso tenía un cargo cortesano como pintor. El otro cuadro relacionado con este hecho es una vista muy interesante del Castillo del Morro, tal como se veía en 1762, sin la fortaleza de la cabaña detrás, que sabemos fue construida después, pintada también por un artista muy importante, miembro también de la Academia Real, que fue William Marlow. En el caso de la fragata entrando en el puerto de La Habana por Nicolás Pocock, bueno, es evidente el trabajo minucioso, desde ahí está, estético del pintor, le da un aura incluso, digamos, un poco bucólica, propia del siglo XVIII, a esa fragata entrando en el puerto de La Habana, mientras que por el contrario, si lo comparamos con la vista del Castillo del Morro, de William Marlow, hay otra intención. Hay una intención que se conocía en la época como topográfica, que es representar exactamente la realidad del paisaje que se representaba, de la vista que se representaba como tal, por un problema también de información para los científicos, para los cartógrafos, para los estudiosos, sin añadidos que pudieran, digamos, distraer la atención de ese estudioso del lugar que tenía que hablar, escribir sobre lo que había acontecido. Los interesados en adquirir estos cuadros podían ser coleccionistas privados, la corona, por supuesto, o sea, el gobierno británico, y el público en general quizás en versiones más baratas, como podían ser las reproducciones en grabados y estampos. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural le informamos sobre el homenaje que dedicó la compañía de teatro infantil La Colmenita a los bomberos y a la población afectada por el siniestro en la provincia de Matanzas. Le ofrecimos detalles de la clausura del Festival de Tradiciones Artemisa Mestiza y le pusimos al tanto de los preparativos para una nueva edición de la Bienal de Cerámica Amelia Peláez en Santi Espíritus. Gracias por acompañarnos en esta entrega informativa. Nosotros, por supuesto, regresaremos mañana con otras noticias del arte y la literatura en Cuba. Hasta entonces, me despido, como siempre, con un saludo desde La Habana.